El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se abrirán los archivos secretos que fueron generados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a la periodista Sanjuana Martínez para dirigir a Notimex con el reto de convertir a la agencia en la más importante de América Latina. La Cancillería de México señaló que el actual gobierno no participará en el desconocimiento del régimen de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas como lo es Venezuela y reiteró su apego a los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos. La 49ª edición del Foro Económico Mundial inició con datos y comentarios pesimistas sobre el crecimiento económico global para este año. La 20ª edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino congregará el próximo mes de marzo agrupaciones y artistas como el Tri, Javier Batis, Café Tacuba, Fobia, Jimena Zariñana, el trovador Oscar Chávez y la orquesta Damaso Pérez Prado. El tenista serbio Novak Djokovic enfrentará por primera vez en su carrera al francés Lucas Poli en las semifinales del Abierto de Australia. El escritor e historiador, académico de la lengua y catedrático universitario Miguel León Portilla, de 92 años, es reportado grave tras sufrir un paro broncorrespiratorio, informó el historiador Alfredo Ávila. Notimex, comunicación global.